Lo otro que es muy bueno para Guerrero es de que aquí está ya la sede de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Nos acompaña por eso el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, que es un profesional de primer orden. Y él va a estar en Guerrero, despachando, porque ya la Secretaría de Salud se traslada a Guerrero. Entonces, vamos a que, así como decía Guerrero, la patria es primera, que Guerrero sea primero. En todo se le dé atención a Guerrero y de manera especial en lo que tiene que ver con salud. Que funcionen bien los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales, que haya médicos, que haya especialistas, que no falten los medicamentos. Y que se haga realidad lo que está establecido en la Constitución, el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos para todo el pueblo.